Múltiples fueron las sentidas palabras que recordaron en la Sala de la Cámara de Diputados la vida y obra de Olof Palme, destacado personaje del mundo político internacional que ocupara en dos oportunidades el cargo de primer ministro de Suecia y quien tuviera un importante rol en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. El contexto de estas exposiciones, particularmente centradas en legisladores de la oposición, fue el análisis y la aprobación del proyecto que autoriza la construcción de un monumento en la comuna de Santiago en homenaje al asesinado ciudadano sueco. El diputado Tucapel Jiménez, uno de los promotores de la propuesta, se manifestó muy contento por la aprobación de este reconocimiento a una persona que tuvo un papel muy importante para muchos chilenos durante la dictadura, incluyendo a su propia familia. Conozco en forma personal con mi familia la historia de Olof Palme, una tremenda figura en el mundo, una persona muy respetada, un defensor de los derechos humanos en el mundo. Hoy día no es casualidad que vivan más de 50.000 chilenos en Suecia, fue gracias a la solidaridad que él tuvo con nuestro país cuando Chile más lo necesitaba. Cuando vivíamos y pasábamos los momentos más tristes y trágicos en nuestro país, él fue capaz de abrir las puertas de un país hasta ese entonces totalmente desconocido para los chilenos como en Suecia. El parlamentario recordó también hitos de la historia de Palme, incluidos su asesinato en 1986 y Velorio, donde se interpretó una de las canciones preferidas de Palme, Gracias a la Vida, de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Para la diputada Catalina Pérez, nacida en Suecia de una de las tantas familias exiliadas en dicho país, es relevante reconocer a una figura como Olof Palme, para destacar su obra en defensa de los derechos humanos y en especial por sus particulares vínculos con Chile. Fue un decidido luchador por los derechos humanos y la democracia. No titubeó en no ingresar a la OTAN, por ejemplo, en el periodo de Guerra Fría, por un lado, pero tampoco en condenar las violaciones a los derechos humanos, acá decías, en los países de la Europa Oriental a propósito del régimen soviético, por ejemplo. Olof Palme también tuvo interferencia en las luchas que se daban, por ejemplo, en Vietnam del Norte y luego no titubeó tampoco con una difícil reelección que se le venía en apoyar la lucha que estábamos dando, digamos, nuestras familias estaban dando en la dictadura militar dentro de Chile y su figura fue fundamental para acoger a refugiados y exiliados de nuestro país. El monumento se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine una comisión especial, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.